Eduardo Bacastelo, el intendente de Villa María, no quiere ser candidato a diputado y se juega directamente para el 2015 a gobernador. Con respecto de la sota, dijo que el diálogo está cortado y eso perjudica a toda la provincia. El viernes que viene los intendentes, cada en fila, como 50, van a estar con funcionarios nacionales allá en la Casa Rosada. Se va a tratar justamente en este año electoral el plan de obra para los municipios. La Piojera, según el titular de Cultura, Francisco Marquiaro, podría dar trabajo hasta 300 personas. Las empresas de Córdoba tendrán 90 días para contratar seguro ambiental. Esta es una exigencia que tiene alcance nacional, pero como todo trae sus rispideces. La Unión Industrial de Córdoba ha presentado reparos a Mestre y los más preocupados por el costo que va a tener son los propietarios de las estaciones de servicio. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy amable. 10 de la mañana con 35. Con respecto a la Piojera, fue Domina. ¿Te enteraste? Sí. Domina fue a recorrer el lugar con permiso de los dueños actuales. Entró y según dice Domina, es imposible que la municipalidad recupere la Piojera. Porque no tiene ni la capacidad económica, ni los recursos, ni la capacidad de gestión para poner en marcha ese lugar que está absolutamente en ruinas. Eso dijo Domina después de visitar la Piojera. Dice que él no está en contra de la expropiación, pero que no confía en que la municipalidad y la gestión de Mestre tengan la capacidad de gestión ni de recursos económicos para mejorar ese lugar que dice que está absolutamente arruinado. Dice que habría que poner para recuperar los 5 millones aproximadamente de pesos al margen de lo que cueste la expropiación. Y que la evaluación fiscal de ese lugar es de más de 2 millones de pesos. Es decir que es muchísima plata que, dice Domina, no hay para destinar a la Piojera. Está bien. Bueno, pero la municipalidad de Córdoba maneja el segundo presupuesto más grande de municipalidades del país. Sí, pero casi el 60% se va en sueldo. Bueno, está bien, pero tampoco es un presupuesto imposible. No, tampoco es muy. Estamos hablando de una municipalidad pequeña. El mes pasado pagaron el 67% en sueldo porque están pagando una deuda que dejó el Giacomino de 25 millones por mes. No sé qué dirá Mestre o qué dirá Maquiaro sobre estas opiniones que dijo Domina, pero Domina fue así, categórico. ¿Vos qué sabes del teatro Colón, del ex teatro Colón? Lo que te puedo agregar, Lagarto, es que conocida esta afirmación de Domina, Viceyares, que es el jefe de los concejales de la Unión Cívica Radical, le contestó palabras más, palabras menos. Mestre nunca hace promesas que no puede cumplir. Si dijimos que vamos a expropiar la piojera y la vamos a poner en consideración del público para que lo pueda recuperar justamente como elemento importante de la cultura del barrio Alberdi, lo vamos a hacer. Palabras de Viceyares para contestarle al señor Domina. Salud. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.